El pan de la Palabra llega una vez más a tu mesa ansiosa de verdad y te regala este lunes 31 de agosto en el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él y Él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, hermanos y hermanas, una de las páginas más hermosas y reflectivas de todo el Nuevo Testamento. Es llamado El discurso de presentación de Jesús en Nazaret para el mundo. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta como el que ha venido a buscar lo perdido, a liberar al que está cautivo, al dar vista al que está ciego, al dar libertad al que está oprimido. Es decir, es aquel que ha venido a rescatarnos de nuestras cadenas, cadenas que a veces no son físicas, sino que a veces son tan internas y que a veces amarran más que la misma cadena física. Por eso el Señor viene a librarte y a librarme, a librarnos de todo aquello. Solo espera que tú creas en Él, que tú lo sigas, que tú lo aceptes en tu vida, que tú lo dejes actuar en su existencia, iluminar tu vista, romper tus cadenas, quitarte toda opresión que pueda existir. Pero esto no es fácil, porque mira cómo Jesús, cuando dice que a la viuda de Zareta y que luego a Nahamán, que no eran israelitas, Dios les había enviado también un liberador, en Elías y Eliseo, ellos se ponen furiosos, porque ellos quieren, es solo para ellos. El cristianismo, uno de sus distintivos es su apertura a todos, su apertura a todo aquel que es un existente de este mundo. El cristiano ama todo y a todos, pero siempre bajo la mirada de la bondad, del bien, del cariño, del auxilio. Cada cristiano como Jesús debe entonces ser aquel que llega a los demás a hacer el bien. Que como Elías y Eliseo, queremos actuar siempre con los demás, pero llevándolos al bien, para que así entonces se vaya cumpliendo el querer de Jesús. Hoy, este último día del mes de agosto, es un llamado para que revises este mes. Preguntémonos tú y yo, este mes, ¿cómo he estado? He estado dando amor, cariño, comprensión a unas personas que no conozco, a personas que tal vez no están cerca de mí. Pero es que como Jesús, yo debo tener un corazón universal, debo tener un corazón abierto a todos. Como decía Jesús en otra ocasión, así como el Padre deja caer el sol sobre malos y buenos, así nuestra vida debe caer sobre los demás, pero no para crítica, no para destrucción, no para violencia, sino para amor, libertad, cercanía. Señor, gracias por tus palabras en Nazaret. Gracias, porque nos enseñas dos cosas. Primero, ir al templo. Tú ibas a la sinagoga, que era el templo en aquella época. Nosotros, que hemos dejado el templo, y que con esta pandemia nos hemos alejado de los templos, pues que volvamos a ellos. Que volvamos al templo a escuchar la palabra y a celebrar con gozo. Y en segundo lugar, gracias por venir a liberarnos de todo mal, de todo peligro. Qué bueno es seguirte y estar contigo, Señor. Que sobre ti se derrame la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!